Ya estuvo de pasármela pensando Desde el primer día que te vi quedé impactado De tus ojitos y de ese cuerpo de diosa Al cabo que no floran por enamorarse Y hombre sin verbo no goza, mujer hermosa Y ahorita estoy aquí Llegué quemando llantas para llamar tu atención Empiestado y ahogado festejando esta ilusión Pero si tú me aceptas dejo el vicio de un jalón Y ahorita estoy aquí Avísale a mis suegros que los quiero conocer Decirles que te adoro y que me muero por tener Algo en serio contigo y que te quiero más que ayer No te cambiaría nada amor mío Pero si aceptas puedo hacer una excepción Y te cambio el domicilio Y te traigo hasta más atlán, Sinaloa, chiquitita ¡Y es la carnaval! Y ahorita estoy aquí Llegué quemando llantas para llamar tu atención Empiestado y ahogado festejando esta ilusión Pero si tú me aceptas dejo el vicio de un jalón Y ahorita estoy aquí Avísale a mis suegros que los quiero conocer Decirles que te adoro y que me muero por tener Algo en serio contigo y que te quiero más que ayer No te cambiaría nada amor mío Pero si aceptas puedo hacer una excepción Y te cambio el domicilio